Oye, 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 etc. Corre el agua, corre el agua, agua que corriendo va. Mi nombre es Isis, soy cubana y tengo 31 años. Mi nombre es Fran, dañel santo y zwazo, zetagua zet ago. Y tengo 41 años, soy cubano y de Mariana. Cuando hablo con pasión sobre hacer una idea. Nunca albergo en mi mente un pretexto callado. El que esconde su verbo a la larga lo pierde. Porque ya no podrá suplantar el pasado. Y se pierde en la oscuridad, entra el dije y quise decir. Cuando hablo con pasión solo digo verdad. La pasión me domina y siempre me enreda. Hace que me proyecte sin ver el peligro. De la buena palabra con la mala oreja. De la enérgica acción y el momento preciso. El abrazo sincero que busca el pacto con la amistad. La pasión me domina y me enreda de más. La pasión me ciega y me hace hablar. Sin tomar en cuenta el resultado. Unas veces me hunde sin piedad. Pero muchas otras me han salvado. Al caminar. Sin que atrás y analistas de vida moderna. Compradores de suerte, ideólogos de calle. Filósofos del arte, mercaderes del chance. Proxenetas de abrazo, políticos de frase. Unas veces me hunde sin piedad. Pero muchas otras me han salvado. Al caminar. Cuando hablo con pasión solo hace una idea. La pasión me domina y siempre me enreda. 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 Me enreda la pasión. Cómo me enreda la pasión. Como me enreda la pasión Como me enreda la pasión Ay-ai En mi caso, mi niñez está permeada de música por todos lados. Dentro de un conservatorio con muchos compañeros haciendo música, estudio muchos libros de música, y bueno, con mi familia, con los vecinos, compartiendo, siempre al lado del piano y los libros de música. Mi niñez también fue así, casualmente. O sea, la música ocupa un lugar importante en mi niñez. No tanto desde el punto de vista académico como en el caso de Isi, pero sí desde el punto de vista, digamos, empírico. Mi abuelo era decimero, o sea, cultivaba la música campesina cubana. Mi tío es músico también, pero bueno, ya es más vinculado al rock, al blues. También le gustaba mucho lo que es la Nueva Trova, Silvio, Pablo. Y entonces crecí mucho viendo este tipo de música en mi casa. Al lado también de, escuchaba tango argentino, escuchaba con unos vecinos que vivían al lado de casa de mi abuela, escuchaba música, música norteamericana, el FM. Escuchaba música clásica también. O sea, a mí en Cuba también eso es algo muy normal, que alrededor tuyo hay un ambiente sonoro muy plural. Y también yo nací en un barrio, me crié en un barrio en Marianao, en el municipio de Marianao, que se llama Finlay. Pero Finlay es un barrio muy pequeño que está rodeado por dos barrios emblemáticos de La Habana, que son Poboloti y Santa Felicia. Entonces en esos barrios tú podías oír música, digamos, música profana de alguna manera, ¿no? O de rumba, o bancó, yambú, columbia. Y también la música religiosa afrocubana. O sea, las ceremonias de los violines, los tambores que se hacen a los santos. Y todo eso fue llenando mi universo. En la niñez fue, la música fue muy importante en la niñez. Yo pienso que las desgracias hacen que la gente o se vuelva muy mala o aflore lo mejor del ser humano. Y nuestros países latinoamericanos han pasado por muchas vicisitudes, muchos problemas, y eso hace que la gente saque lo mejor de sí. O sea, también saca lo más malo también, ¿no? Pero obviamente, por suerte para nosotros, lo más visible siempre es lo bueno. Y eso es lo fundamental. Por eso somos gente solidaria. Iniciamos hace como tres años un proyecto aquí en Esmeraldas que se llama Melomanía. Le pusimos Melomanía porque es el único padecimiento psicológico que no tiene cura, que es la adicción a la música. Es un padecimiento real que existe. Y con Melomanía iniciamos una primera etapa de música inédita que se vio un poco cercenada por el hecho de que nos íbamos a tener que ir de aquí a Esmeralda por cuestiones de trabajo. Y había un poco de canciones que quedaron ahí engavetadas. Y como no nos fuimos, porque parece que Esmeralda tiene así como un amor y un cariño con nosotros. Mi esposa se metió en la difícil tarea de conversarme, de grabar esas canciones, que no estaban dentro del primer disco de Melomanía. Eran canciones mucho más íntimas. Y entonces de ahí salió esta propuesta que se llama Ángulo Planetario. y que está dedicada de alguna manera a varias personas, sobre todo en mi caso como compositor, que son importantes. Una a Cipio Rodríguez, otra a mi mamá y a mi esposa, que también le dedico ese álbum porque he tenido la suerte también de encontrarme con una persona que convive conmigo todo el sueño de creativo. en lo personal y en lo profesional. Y entonces ella ha llegado a redondear un poco mis huecos y mis carencias. El mundo es un poco feo, pero dentro de esa fealdad hay una belleza que es la que hace que uno se enamore todos los días de la vida. Y yo estaba en un punto en mi vida muy bajo. Y en ese momento conocí a Isi. Y fue como volver a nacer, fue como encontrar todo el sentido de por lo que uno cree, ¿no? En lo que uno cree, y ya creo siempre desde niño. Y entonces en ese momento conocí a Isi. Y para mí eso es lo más importante que me ha pasado. Espero que en un futuro nos pasen cosas más importantes todavía. Y en mi caso, para mí sí, fue muy importante que nos conociéramos. Y cambió mucho de la perspectiva y de lo que yo conocía a través de la música y de lo que había vivido en mis años, desde mi niñez hasta que crecí, ¿no? Empecé a ver también la importancia, la magnitud de lo que decimos con la música, con lo que expresamos a través del arte, en este caso de esta manifestación que es la música. Y eso a través en el teatro también. O sea, me parece que me he enriquecido como persona, como, sobre todo como persona, ¿no? Y como artista también. Y he aprendido mucho con él y en todos los ámbitos. Y además, me ha hecho crecer, ¿no? Y eso es muy fundamental para una persona con su pareja. Yo creo que el logro que yo siento ahora que he tenido sigue siendo, sobre todas las cosas, como persona. Porque agradezco a la música infinitamente que me dé la sensibilidad o, no sé, la gracia para poder expresar emociones, para un poquito estar ahí, un ratito en el corazón de la gente cuando nos escucha. En su mente, en su padecer, ponerme ahí con su hombro. Y creo que eso es lo más importante. El logro que tiene un músico o cualquier artista es poder en algún momento haber hecho reír o llorar a una persona porque se siente conmovido con lo que escucha. Eso es muy importante. Las personas siempre son diferentes. O sea, no, no, esa unificación de criterio es algo tan triste y tan pobre. De que todo el mundo piense igual, de que todo el mundo quiera lo mismo, sienta lo mismo. No sé, lo bonito de la vida es la diferencia y la lucha por lograr el equilibrio. En esa batalla por lograr el equilibrio es lo que vale la pena vivir. Porque cuando no existen metas, cuando no existen barreras que uno tenga que sortear, pues todo se vuelve insípido. Un ser supremo, un dios, no sé. Me parece que no tengo la concepción de lo que es un ser supremo y un dios. Creo en lo que uno puede hacer de a poquito todos los días y en lo bonito, los detalles de la vida, de lo que uno puede hacerle feliz, de sonreír, ver pasar a un perrito caminando, un gatito a maullarle a su cachorrito, así a su mascota. O sea, las personas cuando están felices, cuando sonríen, un beso de una madre hacia su hijo, un abrazo de un hijo al padre. O sea, esas son las cosas lindas que hacen la buena energía, la vibra bonita de la vida. Y si nosotros somos capaces de captar esas cosas y de también hacerlas, eso es supremo. Después de eso, no sé. También hay una cosa, nosotros somos, vuelvo de nuevo a lo mismo, como latinoamericanos, como, en el caso nuestro, como cubanos. La religiosidad o la fe religiosa es un elemento muy cultural. Sí. O sea, es una manera muy diferente de concebir el mundo, de pensar la religiosidad desde el punto de vista de la, digamos, de la fe humana, ¿no? De la fe en lo natural, en las cosas, por ejemplo, no sé, ¿cómo decirte? La patrona de Cuba es la caridad del cobre. Y nosotros le ponemos flores a la caridad del cobre, pero yo siento que yo no le pongo flores a la patrona, esto, católica, ¿no? A la virgen que representa el catolicismo y tal. Si no le ponemos flores a la entidad, a la energía, o como quiera que se le quiera llamar, que protege nuestra isla, ¿no? O que unifica el sentimiento de cubanidad. De cubanidad, sí. Y entonces eso, ¿cómo lo puedes? Que lo quieres definir con una mujer, con un velo y tal, chévere. Está bien. Pero siento que eso está presente aquí, por ejemplo, en la religión afrocubana siempre me dicen que soy hijo de Batalá. Y Esmeralda, por ejemplo, la patrona de Esmeralda es la virgen de las Mercedes, que es Batalá. Y yo vine a Ecuador directamente a Esmeralda. Similitud, casualidad, no sé, pero me gusta creer que que Batalá me trajo aquí a esta tierra. Como algo cultural. Como, no como algo fanático, o sea, no como un sentimiento fanático ante la religión, sino como algo tan natural como una planta que crece, o como el mar, o como el río. Esa religiosidad me gusta. Esmeralda, dentro del Ecuador, yo tengo una teoría muy interesante, que nace a partir de la investigación del libro que estamos escribiendo. Y es que Esmeralda es una isla dentro de un continente. Y esa sensación de isleño es repetitiva. O sea, la siento mucho aquí en Esmeralda. Y eso quizás me haga sentirme dentro del Ecuador como si estuviese en mi casa. Por las costumbres de la gente, por la comida, la forma de cocinar, la forma de ser de la gente en cuanto a la forma de caminar, la música que escuchan, los fiesteros que son. O sea, ahí tenemos como mucha empatía, como mucha similitud. Eso me gusta de Esmeralda, su ancestralidad. Esmeralda es una tierra que tiene un legado cultural muy profundo, muy fuerte. Es un legado muy enraizado, como el nuestro. Entonces, por eso también nos sentimos de alguna manera en comunión con eso. La presencia del negro aquí en Esmeralda también, que en nuestra cultura es muy importante. ¿Qué no me gusta de Esmeralda? Esmeralda, precisamente, todos los factores que han conspirado a través del tiempo para, de alguna manera, delegar a un segundo o un tercer plano una tierra tan hermosa y tan florífera, tan llena de riquezas como Esmeralda. O sea, el envidia, el racismo, los elementos segregacionales de una cultura que es hermosa por sí misma, es rica por sí misma. Y una tierra también que es prodiga de frutos, de riquezas culturales, musicales, ancestrales. Y me molesta mucho eso. Me molesta que Esmeralda, y ahí volvemos de nuevo a la conexión con nuestro país, ¿no? O sea, que Cuba también ha sido segregada de alguna manera por escoger en algún momento un destino político que puede o no gustarles a la gente, pero fue un destino que escogió su pueblo. Y el hecho de que haya sido segregada por eso, ahí también nos torna en comunión. Quisiera que Esmeralda fuera lo que tiene que ser por derechos. Y por derechos libres lo es por autonomasia. Pero le falta que la respeten a Esmeralda. Yo creo que yo no siento que haya... Yo, por lo menos yo siento que he ido evolucionando de alguna manera hacia lo que de todas formas iba a ser, ¿no? Poco a poco he ido adquiriendo sensaciones y... No sé, es como... Y he ido comprendiendo emociones que tuve desde antes, desde muy pequeña, que no comprendía o que no entendía. Y esas cosas han ido formando más la persona que ahora soy, que ahora siento que está aquí. A mí me ha cambiado venir a Ecuador. O sea, nosotros recién vamos a cumplir cinco años de estar acá. Y yo le debo muchas cosas a Ecuador. Y a Esmeralda, sobre todo, dentro de Ecuador le debo muchísimo, a Esmeralda en particular. En el orden profesional, lo he debo muchísimo. Aquí he logrado hacer cosas que en lo profesional no había logrado hacer antes y había hecho algunas cosas en Cuba ya. Y aquí, sin embargo, logré adentrarme en otros registros, hacer otras cosas. Desde cantar a una orquesta de salsa que nunca pensé que lo iba a hacer. Y me aportó muchísimo. Aprendí muchísimo ahí. Hasta, qué sé yo, escribir un libro. Y todo eso se lo debo al contexto donde estoy viviendo hace cinco años. Eso es muy importante. La gente que he conocido aquí. A toda la gente que he conocido aquí en Esmeralda. Las que me han aportado para bien y las que me han aportado para mal también. Pero, sobre todo, por suerte, hasta ahora siguen siendo más las que me han aportado para bien. Y ese peso es importantísimo. Refiriéndose un poco al público cuando... Un poco tiene que ver con una pregunta que antes nos hiciste. Yo, en mi caso, yo le agradezco mucho al público de Esmeralda. Mucho. Sí. Yo creo que los mayores momentos de felicidad los he tenido frente al público de Esmeralda. Sí. Que con mucho cariño y con mucha admiración aplaude y agradece, no sé, lo que está pasando en escena. Y eso es muy bonito. Muy importante eso. Bueno, yo, el mensaje que creo que me gustaría decir al mundo, decirlo así, es que siempre estemos cerca. Ya sea inmersos, porque seamos parte de eso, o expectantes también, pero del arte. Siempre cerca del arte, siempre cerca de admirar a través de cualquier manifestación artística cómo se expresa la humanidad, cómo se expresa el universo que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Es una buena herramienta, es una buena manera de estar cerca de la problemática del ser humano, de los que convivimos aquí. Y bueno, no solo los seres humanos convivimos en el mundo, eso también me gustaría decirlo. O sea, me gusta mucho defender los derechos de los animales, que conviven con nosotros y que son tan amorosos, tan hermosos, que nos dan tanta alegría así, pero de forma incondicional y sincera, que sería hermoso que lo pudiéramos ver todos. Y eso, y que estemos cerca del arte, ya sea viendo un ballet, escuchando una canción, bailando la música bailable, pero que siempre estemos rodeados de arte. Eso nos va a hacer siempre, nos va a iluminar un poquito más. Mi mensaje para el mundo sería que, básicamente, que amara más y que temiera menos. El miedo es el factor más importante para la involución de nosotros como ser humano. O sea, siempre que tememos a algo, a alguien, alguna cosa, siempre vamos a ir involucionando. Sí, porque nos enseñan a temer, nos enseñan a odiar, nos enseñan a vivir separados, nos enseñan a desconfiar el uno del otro, a mentir, nos enseñan a... Y además nos enseñan que todo eso es bueno, que todo eso te convierte en una persona exitosa y competitiva. Entonces nos enseñan mucho a competir y menos a compartir. Yo pienso que el ser humano tiene que ir encaminado a compartir más y a competir menos. Y por lo tanto, a amar más. Creo que el amor es la única fuerza posible y profunda que puede guiarnos a un estado de felicidad plena, sincera, sin temores y sin suciedades en nuestro accionar, que nos permita como sociedad, como raza, evolucionar como seres humanos, que compartimos un mismo planeta, que nosotros mismos ponemos nuestras barreras de nuestros idiomas, de nuestras culturas, de nuestras ideologías, de nuestras religiones. Y muy en el fondo, todos somos lo mismo. Sí, cuando nos morimos somos iguales y cuando nos abren por dentro somos iguales. Por lo tanto, hay que empezar a derrumbar esas barreras que nos dividen. Hay que empezar a compartir más y a competir menos. O sea, a la vez que uno empieza a competir con el otro, empieza a tener una actitud segregacionista con el otro, empieza a tratar de tomar algún atajo para ganarle al otro. Y por lo tanto, eso tiene una actitud de reprimenda, de odio, de mancillar la identidad de la otra persona, del otro país, de la otra cultura. Y no nos damos cuenta que al final todos somos una misma cosa. Tengo el morojo lleno de palmares y cantos Y los faroles ebrios con verde de tus campos El guarbuero reseco del azul de tu cielo Y bolsillos azul con la tierra de tu suelo Y mi bomba revienta cuando me siento cerca de ti Las mariposas de mi timba ya quieren salir Las mariposas de mi timba ya quieren salir Cómo te quiero, cuánto te extraño Cómo te quiero, cuánto te extraño Las mariposas de mi timba ya quieren salir Las mariposas de mi timba ya quieren salir Cómo te quiero, cuánto te extraño Las mariposas de mi timba ya quieren salir ¡Gracias!